Vale, el ejercicio me pide que arregle un código, así que lo que voy a hacer es que voy a copiar este método que supuestamente es el método main y me voy a venir aquí y hago un file new project, le llamo proyecto arreglar y le doy a finish Bien, en este proyecto arreglar me voy a cerrar estas pestañas Me voy al source package, he creado un paquete y dentro del paquete voy a crear mi clase Java class, le voy a llamar clase arreglo, por ejemplo Siguiendo la convención, en el que los nombres de las clases son camel case empezando en mayúscula Le doy a finish y dentro de esta clase es donde este método, en principio sería el método main Vamos a ver, un compañero me decía, oye, aquí pone may y netbeams no se queja Bueno, es perfectamente lícito tener un método public static void may Esto es perfectamente lícito, pero si yo esto cuando lo arregle y le doy al play no hace nada porque no encuentra el método main, que es el que quiere Entonces, vamos a suponer que este es el método main Vale, primer problema Segundo problema String no es un tipo primitivo de dato Por lo tanto, no se escribe con minúscula Sino que es una clase y como todas las clases sigue la convención y está escrito con las primeras letras en mayúscula Si yo me pongo aquí encima, el error que me da es, no encuentro el símbolo Symbol, clase String, está buscando una clase que se llama String con S minúscula Vale, esa clase no existe, la única que sí, bueno, la que existe es con S mayúscula Vale Bien Siguiente error Cannot find Symbol Variable Length Vale Cuando yo pongo el objeto punto esto, sin paréntesis, estoy preguntándole por una variable de ese objeto Vale, pero Length no es una variable, sino que es una propiedad, bueno, es un método Vale Y va así, con paréntesis Vale, es un método que no recibe ningún argumento, porque no le estoy poniendo nada entre paréntesis Pero devuelve un objeto de tipo Longitud de qué tipo es Este tipo int, vale, fenomenal Bien Siguiente Posición igual a 5 Cannot find Symbol Variable posición No encuentra el símbolo posición No lo encuentra, vale ¿Por qué no lo encuentra? Porque no está declarado en ningún sitio Vale, entonces Opción 1 Lo declaro y lo inicializo en la misma línea Es decir Aquí lo declaro y lo inicializo Vale No solo digo Oye, que hay una variable que se llama posición que se entera Sino que además le doy valor Eso es una opción Otra opción Pues lo declaro aquí arriba In posición Vale Las dos maneras son válidas Vale, siguiente Vale, aquí ya no me da ningún problema Y dice Systemout.printlite La palabra Palabra Contiene una longitud de Longitud Y En la posición Ah, y aquí está el problema Aquí no estoy concatenando bien la variable posición Me falta un más ¿Vale? Así es como concateno La parte que va entre comillas Que sale literal Con la variable posición Vale Y luego pone La palabra palabra en minúsculas Es Y pone más palabra minúsculas A ver que le pasa a palabra minúsculas Me pongo encima Y dice La variable palabra minúsculas Might not have been initialized Puede que no haya sido inicializada Y si miro un poquito más arriba Efectivamente veo que El string está declarado Pero no está inicializado No tiene ningún valor ¿Vale? Entonces tengo que darle algún valor Como en principio quiero que salga en minúsculas Pues cogeré la palabra Y le aplicaré el método To lowercase ¿Vale? ¿Ok? Esta es la resolución del ejercicio Yo le doy a grabar Y si le doy al play Él me coge Cuál es la clase principal Y ya estaría ¿Vale? La palabra no va a tope Ya tiene una longitud de 11 La posición 5 La letra T ¿Vale? Bien ¿Entendido? ¿Dudas?